Y luego, ¿avientas el pinche libre al piso? Te clava bien machino, rebota Pero así cabrón, como si pinche Hulk lo hubiera aventado ¡Ay, güey! Ah, te cae A ver ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me quedé sin pinches libros, güey! ¡Ah, qué pinche mierda! ¡Ah, me quedé sin pinches libros! ¡Ale, madre! ¡Ah, me quedé sin pinches libros! ¡Ah, me quedé sin pinches libros! ¡Ah, me quedé sin pinches libros! ¡Gracias!